El abecedario. Muy bien, ¡vamos! El abecedario. Muy bien, ¡vamos! S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, ¡faltaste! Vamos a ver las vocales. A, muy bien, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. Fantastic. A, aceite. Aceite. Muy bien. E, e, le, pan, te. Muy bien. I, is, la, isla. Buen trabajo. O, o, ho, ojo. U, u, ña. U, ña. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!